Cogimos este carro porque nos gusta mucho, como pueden ver, tal vez un poquito, es muy grande y muy cómodo. Tiene una tecnología nueva, tiene un GPS adentro que es muy importante en esos días, además cuando uno se mete en Colombia y ya se puede mover los asientos y así también tenemos espacio para poder meter 10 personas o solamente 2 y se puede mirar adentro también, a veces, a veces es necesario y ya. Este carro para nosotros tiene dos funciones, el trabajo que, como ya había dicho, el turismo y el otro uso para viajar, así no más, para usarlo tal vez como casita. Bueno, yo invito a mi esposo Camilo Velasco y a mi suegro Mauricio Velasco a llegar acá para mirarse esas autos carros hermosos y tienen un escuelo de 2 millones de pesos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!